Másatlán, con el motivo de recabar fondos, se presentará en Casa Haas, en dos funciones, el espectáculo Lejos del Mar, el miércoles 13 y jueves 14 de junio, a las 7 horas. Al son de los temas escritos por José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y Consuelo Velázquez, el público disfrutará un bello espectáculo que durará más de una hora. El costo general de los boletos es de 100 pesos y se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Noche Romántica en entrevista con el debate, uno de los organizadores, Jonathan Torrijos, quien es uno de los músicos graduados de la Licenciatura de Canto y Música del Centro Municipal de Artes compartió que el evento contará con la participación de los cantantes Lucía Beltrán, Freddy Torres y Manuel Dávalos. En el piano estará Sergio Castellanos, buscan realizar un evento grato para el público, que podrá disfrutar la buena música y una excelente interpretación. Algunas de las piezas que interpretarán son solamente una vez piel canela, reloj, contigo aprendí, contigo en la distancia, entre otras. Joven talentoso en otro tema, el joven comparte que ahora que termina su etapa en la escuela de música, donde estuvo por cuatro años, y tuvo la fortuna de ser de los cuatro graduados, buscará más oportunidades. Podría irse a vivir a otra ciudad con tal de seguir sus estudios. Recordó que hace años ganó un premio a Mejor Música Original en el premio de coreografía Guillermo Arriaga que se realizó en Bellas Artes, donde se hizo acreedor a 25.000 pesos en 2017, con la pieza Guest, que presentó el coreógrafo Evert Ortiz. Se dijo interesado en la danza contemporánea y hacer música para los referidos montajes, ya ha realizado algunas colaboraciones con alumnos de Delfos con gran éxito. Toará en Bellas Artes comparte que sus inicios en la música se dieron a corta edad, cuando empezó a tocar batería y otros instrumentos, pero también organizaba obras teatrales en una iglesia cristiana, a donde acudía su familia. Con el paso del tiempo entró a estudiar la carrera de música para enfocarse en hacer proyectos más grandes. Ahora tendrá la fortuna de tocar en Bellas Artes en el espectáculo que ofrecerá Delfos por el festejo de sus 25 años de trayectoria, el próximo 2 de agosto. Es un sueño poder tocar en Bellas Artes, me siento algo nervioso, ese recinto te impone como artista, resaltó que una de las facetas que desea seguir desarrollando es componer. Ya tomaba clases con un maestro particular, David Flores. Me gustaría seguir creciendo, y en un futuro hacer música para que otros la interpreten, siento que la música es una manera de expresar sentimiento y emociones, concluyó, en esta nota, entrevista Cultura Jonathan T. Jonathan Torrijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!